4 integrantes de una banda de asaltantes cayeron en manos de policías estatales luego de consumar el atraco a pasajeros del autobús 4493 de la empresa AU en el kilómetro 17 de la carretera federal 182 en la sierra mazateca. La policía estatal reportó la captura de Mariano Anastasio Tejeda, Plácido Carrera Álvarez, Jorge Anastasio Tejeda e Iván Péreda Flores a las 3.45 horas de la madrugada de hoy. El autobús que transportaba 40 pasajeros había sido interceptado en la desviación al municipio de Santiago Texcalcingo en Teotitlán de Flores Magón. El grupo delictivo escapaba en un auto color rojo con matrícula 395 ZPZ que la policía interceptó en el kilómetro 2 más 300 de la carretera federal 182. Les decomisó dos escopetas de doble cañón calibre 16, municiones, pasamontañas y gas lagrimógeno. Con información de MBM Televisión.